Los efectivos policiales se apostaron en todos los accesos que dan hacia la Plaza Bolívar de Valencia. No permitieron que los manifestantes que participaron en la marcha denominada Los Libertadores le rindieran honores a Simón Bolívar por su natalicio. No queremos más armas ni queremos más muertos, porque nosotros somos aquí. Los asesinos somos otros, pero se les olvide. A pesar que una comisión encabezada por diputados de la Asamblea Nacional y dirigentes políticos de la región intentaron mediar con los jefes policiales, no se llegó a ningún acuerdo. Los uniformados alegaron que la plaza estaba siendo ocupada para la jornada del carnet de la patria. Hoy no lo vamos a dejar bien claro, hoy nosotros nos vamos a retirar de acá para evitar un hecho de violencia que es provocado por Francisco Amelias. Y nosotros nos vamos a ir de acá, pero que lo sepan bien. Este es un movimiento pacífico, con la contundencia del pueblo, con la contundencia del pueblo organizado y movilizado. Y el domingo vamos a frenar la Asamblea, el fraude constituyente. Los marchistas suspendieron el acto programado y se mantuvieron a una cuadra del lugar. Poco a poco se fueron retirando luego de caminar con rosarios, cruces y banderas en rechazo a las muertes registradas en el país y para elevar, una vez más, su descontento a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde Carabobo ratificamos nuestro compromiso con la lucha por la libertad del pueblo venezolano. Carabobo y Venezuela quieren paz, Carabobo y Venezuela quieren libertad. Y Carabobo, desde Carabobo hacemos una exigencia, que en las próximas horas el Gobierno Nacional retire ese invento de Asamblea Nacional Constituyente. No queremos una constituyente, queremos vivir en democracia. Yo comencé en democracia y quiero morir en democracia. Yo le adiós que no caiga ni uno más y que el Gobierno Nacional se dé cuenta que ya debe retirar esa Asamblea Nacional Constituyente. Mientras tanto, en horas de la mañana, varios planteles que servirán como centro de votación para el 30 de julio, les fueron colocadas pancartas en contra de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Se pudo confirmar que en dos instituciones educativas, los funcionarios del Plan República fueron retirados, sin explicación alguna. En Carabobo, Cristian Rodríguez, TV Venezuela.